Hola, estimados compañeros y compañeras, y maestra a cargo de la materia de sistema financiero mexicano. Mi nombre es Alexis Antonio Rodríguez Hernández, y en este video les relataré un poco sobre los intermediarios financieros, su definición, qué son, quiénes son y cómo funcionan. Entrando en materia, se entiende que por intermediario financiero, aquellas empresas cuya tarea consiste en recoger el ahorro de las familias y empresas, y préstásela a otras familias que lo necesitan, o de igual manera pueden ser empresas o administraciones públicas. Pero ahora te preguntarás, ¿quiénes son los intermediarios financieros? Los intermediarios financieros son empresas cuyos negocios principales proporcionan a los clientes ciertos productos y servicios financieros, que no se pueden obtener de manera más eficiente, mediante transacción directa en el mercado de valores. Es decir, habría más posibilidades a la gente de que puedan obtener recursos de una manera más sencilla y práctica. Los intermediarios financieros tienen una gran variedad de ellos mismos, pero posiblemente se pueden calificar en tres grandes grupos, que son los bancarios, mercado de títulos y compañía de seguro. Entre los tipos de intermediarios están los bancos, que son compañías de inversión y compañía de seguros, que sus productos incluyen cuentas de cheques, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y una amplia gama de contratos de seguros, que son utilizados para poder ser prestados a las familias o empresas que lo requieran para su beneficio propio. Ahora que sabemos qué es un sistema financiero y quiénes son, vamos a hablar acerca del sistema financiero internacional. Como bien sabemos, el mundo geográficamente está dividido por fronteras y está compuesto por un simbólico número de países conosos y costumbres únicos. Esta es hechamente relacionada entre sí, gracias al comercio internacional, la migración y en general por la globalización. Todo esto con la final de mantener armónicamente todos los factores involucrados se crea un sistema financiero internacional que re-regula el actuar de la economía global para estar en equilibrio. El sistema financiero internacional está compuesto por múltiples instituciones con fines específicos y encargadas de regular el sector financiero a través de sus normas y de igual manera otorga financiamiento a empresas y gobiernos que así lo requieran y complan con los requisitos. Entre las instituciones más destacadas del sistema financiero internacional se encuentran la FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, BM, Banco Mundial, OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, BCBS, que es el Comité de Facilidad de Supervación Bacaria, BIT, que es el Banco Interamericano para el Desarrollo. Y bueno, ¿cómo consisten estos factores? La FMI consiste en que ningún país en particular puede tomar decisiones que afecten a los demás de forma unilateral, sino mediante el conceso de los demás países o bloques liderados por instituciones a nivel internacional y a su vez otorgar financiamiento si se requiere. Sobre todo, mantener la estabilidad, que es lo que más importante aquí. Cualquier decisión o acción tomada por un país, empresa y esta persona es afectado por el ambiente internacional, ya sean los empleos, los precios de las bonas y acciones, las tasas de interés, los precios de los alimentos, los ingresos del gobierno, el precio de la moneda y otras cosas importantes variables económicas se encuentran en su tela vinculadas con el tiempo de cambio y con otros desarrollos propios del ambiente financiero a nivel global. Para terminar con este tema de los intermediarios financieros, vamos a ver a continuación un mapa el cual nos ayudará a poder entender mejor el funcionamiento del mismo. Bueno, los intermediarios del sistema financiero prácticamente son empresas como hemos estado viendo a lo largo de este video. ¿Qué tipo de empresas son? Puede ser compañía de seguros, compañías de inversión y bancos, ya sean bancos mexicanos o, si es en un caso internacional, bancos de otros países. Eso está ligado al puente de las operaciones, que entre este mismo están los participantes del mercado. Esas empresas básicamente buscan proporcionar productos y servicios que una empresa o una familia no puede obtener. De esta manera incluyen cuentas de cheques, préstamos e hipotecas que faciliten el préstamo económico a una familia o a una empresa que lo requiera a través de los ahorros o de las ganancias que tienen otras empresas o otras familias o personas. Bueno, estas funciones consisten en reducir un riesgo de alguna manera en esto de los préstamos y cazan necesidades. Los tipos, hay dos tipos, los cuales son los bancarios y los no bancarios. Los bancarios son básicamente bancos privados o cajas de ahorro. Y los no bancarios son empresas de su grupo. En el caso de los bancarios podríamos hablar sencillamente de un banco que todos acudimos normalmente que podrían ser, por citar un ejemplo, van a norte, van a comer, etc. Donde nosotros podemos hacer una inversión. Esta inversión que nosotros realizamos, básicamente nuestro dinero se queda, por así decirlo, congelado un cierto tiempo. Y a través del tiempo en el que está haciendo esa inversión, ya sea a un plazo de un anual, a un plazo anal de un año, en el cual se divide en, puede ser en semestres, durante este plazo nosotros vamos generando una ganancia. Pero ¿por qué la vamos generando? No, sencillamente porque nuestro dinero es prestado a una empresa o a una familia o a una persona en concreto. Entonces, como este dinero está siendo prestado a esa persona o a esa organización, a él se le generan lo que vienen siendo las tasas de interés, o se le genera un interés por el préstamo que recibió. De esta manera, al momento de que nuestro dinero ya esté disponible, después de que haya pasado el periodo de inversión, pues ganaremos un pequeño aumento, una pequeña ganancia de lo que nosotros hemos invertido. Claro, la ganancia también depende de la inversión que hemos realizado. Es decir, si nosotros invertimos mil pesos mexicanos, nuestra ganancia podría ser de un 3%, un 9%, dependiendo de la tasa de interés que sea aplicada por el banco, ¿no? o la tasa de interés que nos ofrece el banco. De esta manera, ganamos tanto nosotros, por realizar una inversión de dinero, tanto el banco y la persona que ha solicitado el bien o al cual se le ha prestado el bien, ya que de esta manera le ayuda a mejorar su estatus económico o poder implementar, como se había dicho anteriormente, algún proyecto o algo que le genere ganancias a la empresa o a la misma persona. Bueno, hemos llegado a las conclusiones y concluimos que los intermediarios financieros pueden ser de mucha ayuda, ya que pueden ayudar a facilitar a hacer muchas cosas a momento de poner un negocio, comprar algún activo, etc. Es mejor buscar siempre un intermediario que sea conocido y que sus tasas de interés no afecten mucho a la economía de la empresa o del individuo, ya que muchas tasas no son congeladas e incrementan cada año y solo se vuelve un gasto que jamás se terminará de pagar. Mi nombre es Alexis Antonio Rodríguez Hernández, te agradezco por ver este video y que tengas una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.